Buenas a todos, soy Negrandalfi2, ¿no? Bueno, necesitamos unas manos, como estas, necesitamos una Play, como esta, de 12 GB, por cierto, y, bueno, necesitamos también un disco duro, que ahora lo enseñaré. Bueno, cogemos, la ponemos así, verticalmente, desplazamos la pestañita lateral, y ya queda abierta nuestra Playstation 3, de 12 GB. Aquí tenemos un agujero, una ranura, que es donde irá el disco duro metido. Vale, la apoyamos un segundo, esta es la pestañita que tapa el lateral de la Playstation, y, por aquí, tenemos el disco duro. Yo he cogido un disco duro de un ordenador portátil que tenía, que ya no uso, y, bueno, son 700 GB, que es más que suficiente para la Playstation. Aquí tenemos, por donde se enchufa, y vamos a buscar la posición, es boca arriba. Lo intentamos y, bueno, ya se mete así. Bueno, llevo un rato intentándolo, y vamos a probarlo otra vez. He cortado un poco porque no quería que se tira largo. Lo ponemos boca arriba, y ahora, vale, lo tenemos. Cuando lo pongáis, a ver, cuando lo pongáis, escucháis un clic. Vale, clic. Aunque el disco duro queda un poquito suelto, un poquito holgado, no pasa nada porque tenemos remedios caseros. He cogido un puñado de celo, hecho como una plaquita, y lo metemos debajo. Así, evitamos que se mueva el disco duro y que, bueno, y que se estropee por el movimiento. Lo dejamos ahí dentro, y, bueno, sin problema, no se calita ni nada. Y si queremos sacarlo, solo tenemos que coger unas pinzas, como estas, de quitar pelos. Y ya está, es así de fácil cambiar, o sea, ponen un disco duro externo a una Playstation. Ponemos ahora la plaquita tapando lo del disco duro, y ya está, ya la tenemos. Bueno, falta lo más importante. Aquí no está el GTA. Aquí sí. Vamos a meterlo dentro. Vale, perfecto. Y listo. Ya solo nos queda probar. A ver si no me he puesto bien. Bueno, ya hemos encendido la Play, la hemos enchufado, los cables puestos, lucecita verde, es una buena señal. Y tenemos aquí el GTA. Vamos a ver qué tal va el gameplay. Bueno, 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 bueno. Pues ya estamos aquí, y vamos a ver qué tal va la partida online. De momento, podemos entrar. Bueno, que se veis que ha estado el parche que han puesto. Ha tardado como hora y media en descargarse entero. Pero se ha descargado bien. Vale. Creo que ya, creo que ya vamos allá. A ver. Ajá. Vale, vale. Y listo. El que no se pone un disco duro externo para la Play es porque no quiere. Bueno, externo, no interno, interno. Aquí ya tenemos al personaje en cuestión. Bueno, ya tenía una partida empezada, evidentemente. Y vamos a subir a casa. Y a comprobar si la actualización nueva podemos jugar los golpes y si se ha puesto todo correcto. Vamos, es evidente que online ya se puede jugar. Entonces, vamos hacia nuestra habitación de los golpes. Vamos para allá. Y a ver si ha cambiado. Y aquí está. Tenemos el mapita, tenemos los planos, tenemos todo. Y ahí, arriba. Ahí. Nos sale la opción de unirnos a un golpe o crear nuestro propio golpe. Espera. Ahí, a ver si se ve bien. Pulsa para planificar el golpe o para unirte rápidamente a un golpe. Yo creo que ha estado todo bien. Nos ha salido perfecto. Así que nos vemos en el siguiente capítulo o por aquí, por el canal. Hasta luego. Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes? ¡No te suscribes! ¡No te suscribes! Gracias.